Ayer por la madrugada intentaron realizar un procedimiento para cortar el suministro de energía a tres empresas que usufructúan comercialmente de espacios dentro del edificio aeroportuario y que según confirmó la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, se encuentran de manera irregular con contratos vencidos hace tiempo. Este conflicto se viene desarrollando hace tiempo, pues la DINAC sostiene que estas empresas operan llevándose ganancias millonarias y pagando montos ínfimos según la institución. Vemos el material justamente donde se explica y analiza esta situación en el aeropuerto Silvio Petirossi. Por decirle darle un número según estudios que nosotros hicimos, ellos recaudan más del millón de dólares al año y le pagaban 7 mil dólares entre las tres empresas de la DINAC, que es un despropósito, una vergüenza. Estamos ejerciendo soberanía de nuestro aeropuerto. Nosotros como administración venimos ejerciendo una reestructuración comercial, una reingeniería comercial de todos los rubros de explotaciones comerciales en el aeropuerto. Y uno de esos rubros son los de Malas Maletas, que justamente son empresas que están prestando hace décadas el servicio y que realmente para nosotros están ya en una forma ilegítima, irregular, porque tienen vencidos sus contratos. ¿Desde hace cuánto? Desde hace casi un año que están con contratos vencidos. Le venimos avisando periódicamente de que deben de salir, se oponen tenadamente a ello, incluso ejerciendo la violencia ahora, y también acciones jurídicas que perdieron en todas las instancias. Entonces ya no tienen hoy ningún motivo para estar ahí. Incluso el servicio que prestan es perjudicial a los intereses de la DINAC y por supuesto del país, puesto que son empresas que perciben mucho dinero y prácticamente no aportan nada a la institución. ¿Hay otras empresas que están en las mismas condiciones, con las mismas situaciones y que van a ser desalojadas? Sí, la reingeniería comercial abarca todos los rubros. En este momento estamos adjudicando, por ejemplo, los rubros más importantes, que son el duty free, la publicidad, ya lo hicimos con el estacionamiento, y en fin, vamos a ir rubro por rubro. Esta empresa le cambia, por ejemplo, el dólar está a 4.800 guaraníes nomás. Entonces los turistas vienen y cambian, 100 dólares, le dan 480 mil guaraníes y al subirse en el taxi, al pagar ya sabe que está a 6 mil. Entonces esas fueron varias protestas y algunas inclusive que vinieron para que se les devuelva su dinero y otras personas que directamente nos escracharon en las redes sociales, ¿verdad? Esto puede estar configurado como una estafa. Y podría estar certificado, no quiero aventurarme en eso porque no es mi área, ¿verdad? Pero es muy llamativo que en la casa de cambio que está enfrente está a 6 mil 200 por ponerle el dólar y acá está a 4 mil 800 o 4 mil 500. Realmente por eso la alta dirección tomó la decisión de no renovarle el contrato. Gracias. Gracias. Gracias.